Juego de este clipper porque yo tengo sneakers pa' bailarte a ti con pique Mejor que tú me expliques dado que yo tiro el lado Y tú te vas de mi tinglado con mi palo de cliques Yo hago algo negro mejor que tú me lo expliques Y el que tengo aquí guardado y te lo pongo en el tabique Todas las historias son historias de echar chique No en el freestyle, mente y mente y hago que el rey actique Oye, oye, escúchame, escúchame, cabrón No te pongas de chulito ni te creas superior Dice, el palo que tienes guardado me lo mete en la nariz El tamaño no importa, pero hasta ese punto no sé yo Te cabe por el juego de una nariz Va toda compasado tu cuerpo así Pero si podrías ser el portero titular de un futbolín Si la tengas grande te da rabia Imagínate el tamaño de tu napia Mi joya tiene medida necesaria Para acoger a tu madre y provocarle tres cesáreas La mejor parazada dejó tu culo engrasado Dado que no has dicho nada Esto es freestyle, he creado una esplanada A base de tirarnos extrañas, montañas, extrañas Has sido una trabada que los flipas Mierda, la verdad que yo insisto Tengo grande la nariz, la habéis visto Y tus huecos tienen mayor circunferencia Que la carpa de un circo Si te metes cojas, dejas media aduana sin contenido Pecho en su aparato olfativo Hay más droga que en Estados Unidos Nunca me he metido droga Brother, no me toques los cojones Se la has hecho a tu amigo utilizando esos renglones Es la carpa del circo y yo el tomador de leones Ranking, rapeando hermanos siempre en modo funky Antes le ha tirado al varo que es un yonki Ha roto una mitad por cuatro mil puntos de un ranking Venga Michu va que no me haces sombra No me pongas así a gritarme ni de coña Yo puede que tenga amigos que les tire Pero tú los pierdes pa' que no interpongan Prefiero tener amigos de verdad Y que sepan lo que es el poder rapear Y tú también tenías ganas conmigo Te has tirado una pensada y encima te has pedido empezar CIEEO Yo la voz en 3, 2, 1 Voy a matarte, a darte porque me apetece Michu en este parque te daré lo que mereces Puede que sea bueno y sea muy jefe Pero antes de empezar la ronda no le hago caritas a los jueces Te miro porque lo merecen Porque estoy haciendo el show que a todos les apetece Quieren haber a Michu en FMS No ver a Pérez perder y crecer sin creces Y crecer sin creces Pa' ti la hormona de crecimiento no funciona tanto a veces Oye chaval si hubieras sido buen futbolista tendrías una estatura normal No quiero ser normal No me acuerdo Normal no es lo que escribo en un cuaderno Aquí no lo tiro, aquí utilizo verbos Es mentalidad Me afectaron tan solamente al cerebro Ya Me afectaron al cerebro Esto te falta de capacidad y de rendimiento Sí Solamente eres el chico de la clase especial Que por hacer lo normal dan reconocimiento Negros, negro, tengo más capacidad Soy un toti guanchelotti porque se escapacitan Ale Tengo la capacidad de ser el capataz del pueblo Así que estás muerto y tal Así que estás muerto y tal Y tú estás tocando mi zona genital Deja de rascarme los huevos supromal Que solo eres pequeñito, no hay superioridad No, no hay superioridad Pero les hago levitar y partir la cervical Yo tengo placer vital Eres mal hijo de puta y no es un plano cenital Tienes tu batalla con Michu y yo ya puedes ser viral Ale El Vista es una bestia Ahora es el mejor Y todos se la celebran Te gana dos veces En tres semanas plazo mierda Así que mejor que rebates Ya tu puta prepotencia Yo no tengo prepotencia mi tate Por eso no sobrevaloro a nadie en el combate Así que no te rayes mi tate Me lleva dos a uno Pues hoy te llega el empate Te llega el empate Eso pensaba en City Y vino este contraataque Hasta Rodrigo puede hacer goles decisivos Y empezar a inflarle Eres un gai Eres contraataque Pero Sprite nunca puede contraataque No Estoy pintando Soy los lakers Tengo sneakers Y tu eres un snacker Jueces Tres Dos Uno Se la lleva mi chico Vivo 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 Vivo